que íbamos a hacer nota con tres chicas de Interact Club. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Bien. ¿Nos dicen sus nombres? Yo soy Josefina Hortal. Yo soy Juliana Mestre. Y yo soy Priscila Martín Carabé. Muy bien. Bueno, van a hacer una actividad que tiene que ver con una feria, ¿no? Sí. La idea es que las personas de Sarmiento nos puedan donar ropa y nosotros con esa ropa vamos a hacer una feria americana y los fondos los vamos a usar para un proyecto que se llama Mochilas Solidarias. Con ese proyecto lo que buscamos hacer es, en marzo, antes de que empiecen las clases o la primera semana, donar a algunas escuelas que más lo necesiten mochilas con útiles para los chicos que por ahí no pueden comprar. Claro. Con ese dinero que se recauda en la venta de ropa, ¿ustedes mismos van a comprar esos elementos y son donados? Sí, los fondos, los lápices. ¿Ya tienen idea cuáles son las escuelas que van a acercar la donación? Ya nos dividimos en el grupo para ir a averiguar a cada escuela. Claro. A ver cuántos chicos más o menos necesitan. Es para escuelas primarias por ahora. Está bien. ¿Las mochilas las van a comprar aquí o en algún otro lugar que al comprar en cantidad por ahí pueden conseguir mejor precio? No, vamos a, la mochila física, digamos, la vamos a donar cada una por un tema del precio y que la mayoría tiene mochilas en buen estado que las podemos reutilizar y los útiles vamos a tratar de comprarlos acá una vez que tengamos los fondos. Claro. ¿Todavía no se sabe cuándo va a ser la feria? No, estamos esperando tener la ropa, poder separarla, organizarla y ahí vamos a poner una feria y vamos a informar. ¿La idea es vender esa ropa a precio económico? Sí. Claro. Para que más gente tenga posibilidad de poder comprarla, ¿no? ¿Dónde se va a hacer? Estamos viendo la posibilidad de hacerla en alguna plaza. Ah, directamente al aire libre. Van a tener que conseguir algunas mesas y algo para poder mostrar la ropa, ¿no? Sí. También estaría bueno que si alguien tiene uniformes de colegio los alcance también con la ropa porque como estamos a principios de año por ahí estaría bueno para empezar las clases. Está bien. O fundamental, se necesita la ropa para poder venderla, ¿no? Claro. ¿Ropa de todas las edades? Sí, lo que tengan en buen estado, lo posible limpia, obviamente. Pero cualquier talle, tamaño, todo. ¿Algún número de teléfono que la gente que esté escuchando o viendo pueda llamar para donar? 2-478-50-01-59. Claro. Y en caso, nosotros la vamos a estar recibiendo los miércoles a las 8 de la noche. Tenemos nosotros las reuniones y ahí vamos a estar recibiendo la ropa. Y si no, se pueden contactar a ese número y nos avisan. Y nosotros la pasamos a buscar por las casas. Eso les iba a decir porque hay gente que por ahí tiene ropa pero no tiene la movilidad para acercarla, ¿no? Claro. Y lo que pedimos es si piden que la vayamos a buscar, que avisen más o menos cuánta ropa es. Porque capaz si tienen mucha, tenemos que ir en un auto. Claro. Y si es poca, podemos ir caminando. Claro, claro. Por ahí te organizás para ir, no sé, en moto y te encontrás con 8 bolsas. Claro. Y no... Y se complica. Claro. ¿La gente de Rotary apoya esta actividad que están haciendo? Sí. Sí. Ellos... Doy la dirección de la sede de Rotary. Dale. Porque los miércoles estamos a las 8 de la noche. Es Carlos Burioste 860. Bien. Y nuestras redes sociales, el Facebook, que es Integral Capitán Sarmiento, y el Instagram también. Y si nos quieren mandar un mensaje por ahí para buscar la ropa, también pueden. El Instagram funciona full, ¿no? Sí. Sí. Es la red social de ustedes, ¿no? De los más chicos. Sí. La gente de Rotary, la idea surgió de ellos, surgió de ustedes, ellos le dijeron, denle para adelante. Como un club de Rotary, pero somos independientes. Exacto. O sea, la idea surgió de nosotros y obviamente tenemos el apoyo de ellos y que por ahí si algún Rotary, si necesitamos buscar muchas bolsas, nos llevan su auto y esas cosas. Claro. ¿El precio más o menos tienen idea de desde cuánto hasta cuánto van a vender la ropa? Todavía no, pero seguramente lo vamos a ir informando a medida que tengamos la ropa. Claro. Yo digo como está bueno saber los precios para que la gente sepa también que por ahí con 100 pesos puede comprar alguna ropa o una o dos. Hay mucha gente que necesita, ¿no? Sí, seguramente va a ser precios económicos. Vos ahí justo estaba, me estaba acordando que hoy justo me mandaron un mensaje de gente que necesita mochila. Está bueno que a lo mejor la mamá que necesita vaya a la escuela y le diga si llega alguna donación de mochila que se la reserve, ¿no? Sí, sí. La idea es que todos los chicos tengan los útiles y sobre todo en una situación complicada como la que estamos, es una muy buena iniciativa la de ustedes, ¿no? ¿Alguna otra actividad que están haciendo o han hecho la última que hicieron, se acuerdan? Claro, estamos ayudando a la escuela 3, ayudamos con el proyecto que tienen de cobotellas. Ah, sí, vinieron a hablar aquí. Estuvimos juntando y haciendo nosotros y las llevamos, que las están juntando en el galpón de la cooperativa. Claro, sí, es cierto. ¿Juntaron muchas? Sí, creo que eran bastantes. ¿Eran unas cuantas? Sí. Está bien. Esa actividad ya se hizo, ya terminó en ustedes. Claro. Y ahora vamos a estar en el Cabané vendiendo tortas y café también para juntar fondos para las mochilas. Ah, bien. Más o menos, ¿tienen idea de cuántas mochilas se necesitan o no? No, queremos pasar por los colegios así los directivos nos pueden decir, por escuela por ahí se necesitan tres o por ahí ninguna. Hay escuelas que nos contaron que la cooperadora tiene para comprar y no necesitan. Entonces por ahí no queremos hacer mochilas para todas las escuelas y que después alguna falta. Claro. Por eso queremos priorizar las escuelas que más necesidad tienen. Está bien. Y que se sepan bien si son para chicos o para chicas, por el detalle, digo, de la mochila, Por el modelo de la mochila. No comprar cinco para varones y aparece alguna nena después con una mochila o al revés, ¿no? Está bien. Bueno, muy buena iniciativa, la verdad que la felicitamos. Ojalá haya muchos chicos como ustedes. ¿Cuántos integran Interac? ¿Cuántos son? Ahora en total creo que somos 18. Si se quieren unir, si tienen entre 12 y 18 años, que nos también contacten por el Instagram y pueden ir a la reunión a ver si les gusta también. ¿No hay ningún requisito específico para integrar Interac? No. ¿Solo es la edad? La edad nada más. En otras instituciones, tal vez en Rotary también, siempre un socio presenta a alguien nuevo. ¿En este caso en Interac también sucede así o directamente el chico que quiere va, presenta? La edad se presenta y prueba y si les gusta se queda. Claro, muchas veces lo que hacen es si nos conocen por afuera nos preguntan y si los llevamos a alguno de nosotros, pero si no pueden hablar en el Instagram y van directamente, les avisamos el horario y el día. Iván, mientras más chicos o chicas vayan es mejor para ustedes porque cualquier actividad que hay que hacer, mientras más manos hayan es mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Está bien, muy bien. ¿Quién es quien dirige el presidente o presidente sos vos? No, es Azul Coria que no pudo venir. Bueno, ella es la vicepresidenta. Claro, yo soy la vice y ella es la secretaria. Está bien, muy bien. Muy bien, me parece muy bien que se organicen de esa manera. Bueno chicas, muchas gracias. ¿Quieren agregarnos algo que no les haya preguntado? Que la gente colabore, que se acerque, ¿no? Sí, obvio, que colabore y que también tenga en cuenta que no es hacer una limpieza y dar lo que nos sobra, sino que la ropa esté en buen estado porque hay gente que de verdad lo necesita. Bueno chicas, nosotros si quieren ponemos nuestro canal para aquellos que quieran hacer alguna donación para ustedes, después les avisamos y se llevan la ropa, que les va a venir muy bien seguramente, ¿no? Chicas, muchas gracias por haber venido. La niña habló poquito, pero por lo menos está con nosotros. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por esta actividad. Gracias.